Hola amigos aquí tienen el juego Sisterly Last, versión 1.1.6 extra, finalizado. Sinopsis Hasta hace poco has vivido en una parte diferente del país con tu padre. Tus padres se divorciaron cuando eras muy pequeño y la familia quedó destrozada después de una feroz batalla por la custodia. Tu madre se llevó a sus tres hijas a casa, mientras que tu padre se mudó contigo. No has visto a tu familia desde entonces y tu padre desaconsejó mucho cualquier intento de comunicación. Pero ahora, todo ha cambiado tras su repentina muerte. Durante el funeral de su padre, se le acercó una mujer que reconoció instantáneamente como su madre. Ella preguntó si estarías dispuesto a ir a casa con ella, conocer a tus hermanas y volver a ser una familia. Dudadamente dijiste que sí.